Pues bueno, hoy me tocó a mí no hay nadie del predatario para presentaros, entonces yo los voy a autopresentar. Les voy a leer un pequeño resumen de lo que fue esta investigación y les voy a presentar a las personas que estuvieron involucradas en el grupo de trabajo. Hola. En 2017, investigadores de la Universidad de Cardiff, Ecosur, UNAM y la Iniciativa Recife Saludables bajo el apoyo del British Academy establecieron el proyecto Tierra a Costa, o Land Coast, para investigar las relaciones entre los seres humanos, la tierra y el océano aquí en Quintana Roo. Hablaron con más de 200 personas, incluidos funcionarios del gobierno, ambientalistas, pescadores, profesionales del turismo y amas de casa. Los residentes de las comunidades forestales y costeras compartieron sus conocimientos sobre cómo los cambios en el uso de la tierra están afectando al océano. Esta presentación resume los hallazgos de todas estas investigaciones. Bueno, y les voy a presentar a Susan Baker, aquí tomando fotografías. Ella viene de la Universidad de Cardiff. A Cristina Fernández, que también viene de la Universidad de Madrid. Andrea Sanz, de Ecosur. Parda Ayala, también de la UNAM en la Oregla. Junto con Cristina Rosales, también de la UNAM en la Oregla. Nos falta una más, de nosotros. Bueno, y yo, Marisol Rueda, de la Iniciativa Recife Saludables. Gracias. Cuando me voy a encender el micrófono, ¿quién va a pasar? ¿A Angelina? Va a ser una presentación donde vamos a hablar varios. Entonces, bueno, cualquier pregunta al final. Gracias, Marisol. Y gracias a todos por viniendo. Bueno, hoy vamos a convertir algunos de los resultados de nuestro proyecto de, se llama Land to Coast. El proyecto Land to Coast es de un equipo internacional del Reino Unido y de aquí en México. También somos un equipo de académicos y de profesionales. Y estamos interesados en las conexiones entre el uso de la tierra en el dentro, en el interior, y los impactos de esos usos en la zona costera. Es interesante para nosotros porque estas conexiones no pueden ver las conexiones porque es el uso en el interior, y los impactos son muy difíciles para identificar para mucha gente, porque en este, específicamente en este caso, porque los aguas son bajo de tierra. Y por eso estamos muy interesados en Kitana Rue. En este trabajo hicimos en el año pasado más que 250 entrevistas con actores locales, por ejemplo, en los cinco ejidos de la Alianza Selva Maya. También en la Costa, en Puerto Morelos, en Arcamal, Climate Apartment, Tulum, Punta Allen, Escalac. Hicimos entrevistas con pescadores, proveedores de servicios de turísticos, municipios, el público y más. Adicionalmente, hicimos videos bajo el agua para saber más sobre la salud de los pastos marinos. Y el trabajo primero hicimos en dos talleres, Tulum y Bacalar, para ver qué son los problemas en la zona costera desde el punto de vista de los tractores locales. y... Gracias. Gracias. Aquí es una ilustración de cómo el uso de la tierra en adentro puede impactar en la zona costera. Y es por el acuifo, abajo de los suelos y más adelante al baño. Tenemos dos talleres, uno en Chalún y otro en Bafalar. Regina va a hablar un poquito de estos resultados. Gracias. Hola a todos, bienvenidos, gracias por asistir. Como menciona Angelina, nosotros lo que decidimos investigar es la conexión que existe entre las actividades que se realizan en la tierra y los efectos que tienen en la costa. Y para esto, como menciona, realizamos dos talleres iniciales para conocer los impactos que la gente aquí, la gente que ha estudiado esta zona y que viven acá, a reconocer como prioritarios. Entonces, bueno, los talleres se realizaron. El primero en Tulu, ambos se realizaron con actores de gobierno, gente de la academia, gente de organizaciones civiles, sociedad en general. Bueno, para ello, hicimos un taller y lo que nos encontramos fue, para ambos casos, que la problemática que más notan o que es más evidente o más relevante para ellos es el problema con la contaminación de las aguas subterráneas. Y esto, bueno, es evidente debido a que es complicado entender cómo sucede o qué está sucediendo debajo del agua, digo, de la tierra, no se ve el agua. La siguiente, bueno, hay distintos, pero van asociadas a la falta de gobernanza, la falta de legislación, o una legislación que sea deficiente, que no se acorde al tipo de sistemas que tenemos aquí. También tenemos la desaparición de vegetación, o la deforestación, y bueno, falta de cooperación entre la gente que debe de ser responsable. Inicialmente creíamos que estas relaciones no iban a ser tan evidentes, como que la gente no iba a notar cómo se conectaba, cuál era la problemática o cómo interactuaba la parte dentro de la tierra y la costa, pero resultó que era muy claro que entendían el ecosistema, o entendían cómo estaba siendo la dinámica, y uno de los que salió más importantes fue la deforestación, y no únicamente la deforestación como se había pensado dentro de la península, por cambio de uso del suelo para no ser agricultura. También lo que notamos más fue la deforestación en la zona costera, principalmente de los manglares para el desarrollo turístico. Aunque encontramos que no hay un impacto o no hay una deforestación dentro de tierra, y ahora no está sucediendo esto, existe la posibilidad que pueda suceder. Por otra parte, la gestión o el manejo de la basura o de los residuos fluidos es igualmente problemático, debido a la falta de infraestructura o la infraestructura necesaria para un tipo de sistema como este. Algo que va asociado, y que no lo habíamos pensado de esa forma, es lo que nos mencionaron, fue que es en sí el modelo de desarrollo el que está siendo un problema, debido a que no es como se había imaginado o como se hubiera planteado inicialmente. Hola, bienvenido. Un ejemplo que tenemos es, por ejemplo, los cenotes. En el caso de los cenotes son un recurso que se puede tener para aumentar el turismo, es una forma de manejar de una forma que puede ser sustentable la tierra, siempre y cuando se tenga la organización y que se tenga un largo hacia donde queremos llevar los recursos o los espacios. Posteriormente a los talleres que realizamos, acudimos a las comunidades de Tierra Adentro, bueno, a la comunidad de Felipe Carrioporto, es una alianza que se llama Alianza Cervo Maya, es el conjunto de distintos ejidos que trabajan en pro del desarrollo de la zona, y ahí ellos tienen un plan estratégico de desarrollo, una visión de lo que ellos quieren a largo plazo. Nos encontramos que una de las cosas que desean es el desarrollo de la cultura sustentable o sostenible, que puede ser una forma viable de llevar el manejo de la tierra sin dañar el mar, o sin que estas conexiones sean afectadas por la actividad humana. Bueno, esto es como la parte introductoria de cómo fue que empezamos a hacer el trabajo y nos fuimos indicando o fuimos determinando líneas de acción o líneas de investigación más específicas. Una de ellas es la que Andara nos va a mencionar. También se mencionaba que se trabajó con Pascos Malinos. Y bueno, creo que les he dado la palabra. Bueno, como mis compañeras les platicaron, pues es un reto muy pequeño que nosotros usamos para poder entender esta realidad compleja, pues decidimos de alguna manera hacer muestreos en la memoria de la gente, porque para nosotros es como muy difícil entender una realidad que además ha corrido como si la historia, ahorita veíamos las fotos allá afuera, como si la historia hubiera corrido velozmente en Quintana Roo y cambió de ser un pueblito pesquero a convertirse en una de las ciudades más desarrolladas de México, ¿no? Desarrolladas por decir algo. Entonces, yo les quisiera platicar más bien cómo el poder de lo que ustedes ven y lo que la gente ve es muy poderoso para la ciencia. A veces nosotros venimos a hacer experimentos como muy complicados y echamos agua y tiramos unos transectos y contamos todo, pero a lo mejor la respuesta de lo que está pasando en el ecosistema está en la memoria de todos ustedes, ¿no? Entonces, este trabajo se hizo con esa idea de recoger, por lo menos que no era una fotografía, un video que nos contara la historia de cómo han cambiado los ecosistemas desde la memoria de algunos pueblos de Quintana Roo. Lo que más nos importaba era entender si las actividades de la tierra estaban afectando de una manera u otra a estas criaturas. ¿Cuál es esa criatura? ¿Cómo le llaman aquí? Coral. Coral. ¿Dónde estuvo? Coral, exacto. ¿Coral qué? Coral de mar. Coral de mar. Coral de mar. Y es, y es, y es cuerno de... Cuerno de alce. Bueno, Quintana Roo, algunos se acordarán, solía tener estos cuernos de alce por toda la costa. Y el día de hoy, si la gente va a gocear, dice... Ah, qué bonitos, este, corales y ve puras piedritas así como... ¿No? Entonces, esto era lo que queríamos saber. ¿No? cómo han captado las actividades de la tierra en estos elementos que como bien nos dijo la compañera son los corales de mar bueno para la sociedad de estos corales a ver si alguien me contesta ¿por qué son importantes estos corales? ¿qué más por allá? exacto ¿otra cosa? bueno siempre pensamos en lo que es como el impacto económico y nada más para decir lo que mencionaron nuestras compañeras una hectárea de coral de arrecife de coral es decir 100 metros ahora si conté bien nos puede dar, se ha calculado que nos pueden dar servicios ecosistémicos a la sociedad que pueden valer nada más por hectárea como dijo la señora de control de la erosión y de los efectos de huracanes 150 mil dólares por hectárea es decir, cada 100 metros de arrecife lineal nos protege en un costo que si no lo tuviéramos nos costaría 150 mil dólares por hectárea ¿por qué nos costaría 150 mil dólares por hectárea? pues cada 100 metros habría que reconstruir lo que este oleaje nos podría proteger o los pescados que se solían sacar de la arrecife tienen también un valor ¿no? se dice que el 97% de la energía de esos corales perdón de las olas la detienen esos corales en los costales entonces ¿cuál es el efecto de las actividades que tenemos en tierra en esos corales? tenemos la hipótesis de que es como darse un balazo en el pie no cuidar de esos corales es decir que este cuando estamos nada más este nos estamos escupiendo para arriba ¿no? o sea en realidad nos estamos desprotegiendo de lo que solía proteger la naturaleza a las sociedades que ustedes entonces ¿por qué son importantes las anécdotas de la historia oral? ¿qué es la historia oral? ¿no? a ver ¿cómo nos dicen? es decir si yo me ocupo a platicar con la señora señora ¿usted hace cuantos están en quinta años? sí un mes un mes ¿y usted? 30 años es decir la señora ya no puede platicar de como un poquito en la rueda en los meses 90 ¿alguien ha estado más aquí de 30 años? bueno yo a mí me trajeron a vivir a Quintana Roo en 1982 ¿cómo se ha empezado? 30 pero ¿ustedes conocen a este señor que está del lado derecho? ¿alguien sabe quién es ese señor? ¿que traía una una vestimenta rara? ya está allá es Fray Bernardino de Shawún Fray Bernardino de Shawún es quien escribió la historia de México utilizando las anécdotas la historia oral de los habitantes que se lo contaban de los habitantes mayores que se lo contaban a un escribano que ese escribano se lo contaba un traductor y este traductor se lo contaba a un escribano en castellano entonces todo lo que sabemos de México de México prehispánico lo sabemos por la historia oral entonces aquí tenemos una fuente enorme de información y nada más les voy a dar unas probaditas de lo que aprendimos con la gente de aquí y este para saber cómo estamos transformando los ecosistemas y a transformar esos ecosistemas por qué por qué beneficios estamos perdiendo todos entonces no necesitamos traer ni un puente de la NASA ¿no? ni este ni 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 cosas muy 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 costosas para entender qué es lo que está pasando con nuestros ecosistemas entonces bueno gracias a Fraga el rino de Shorn ¿alguien sabe dónde es eso? ¿cuál? no a ver atínate ¿qué importante esta electrónica ¿cuál es? o Bocaté y así se veía la Ciudad de México cuando Fraga el rino de Shorn la describió dicen que era más bonita de Venecia ¿no? ya no les quiero pasar la foto de cómo la vi en el avión el otro día pero eso era el ecosistema entonces de cinco lados donde la gente abundaba en agua pasó a ser la sociedad donde se consume más agua embotellada del mundo donde se o sea qué paradoja ¿no? y nosotros vamos a hacer la sociedad que va a ver de 600 en los cuadros ¿no? o que se tiene que proteger de las tormentas y huracanes con barreras artificiales ¿no? entonces bueno eso no se los voy a contar pero esto que ven ahí que es este los recuerdos digamos de personas de diferentes edades en realidad nos da una una video de cómo ha cambiado por ejemplo el ecosistema desde 1940 hasta la fecha ¿por qué? porque ¿qué era para usted natural en el pasado? no natural era y empieza a contar el viejito entonces eso hicimos en las entrevistas que nos que nos contó Angelina y pudimos hacer unas historias muy interesantes de cuáles son las razones por las cuales estamos perdiendo los arrecifes de coraje también se pueden hacer cosas que todavía no analizamos pero que estamos empezando a analizar ¿alguien sabe de quién es Primo S.P. ¿por qué es Primo? vive en el Golfo de California es Primo de la C.P. pero es Primo de la Cherna ¿alguien llegó a conocer a la Cherna? ¿nadie? ¿quién conoció a la Cherna? Goliath Rupert bueno estos depredadores nos hablan de un ecosistema y si tú le preguntas a la gente que trabaja en pesca ¿cómo está este pez? pues está más o menos en su máximo nivel de explotación ¿no? vamos bien pero ya hay que pararlo ¿no? pero si tú le preguntas a los viejitos en su mejor día de pesca a los viejitos y a los jóvenes ¿cuántos de estos peces sacó? vemos que vemos que en 1940 sacaban 25 peces hasta en un día y después la gente ya ni se acuerda de la Cherna es decir ya no se acuerda ni de estos entonces podemos cuantificar con con las anécdotas con las historias se pueden cuantificar los cambios a lo largo de esos 40 años y también tenemos relaciones que nos dejaron este primo de la Cherna también de donde yo antes trabajaba este estas esos escritos de 1930 de 1940 que nos hablan de pesquerías y de cómo eran en el pasado ¿no? y que podemos entonces corroborar estas anécdotas no están solo en el imaginario de la gente sino también se dejaron en escritos que ya no usamos ¿no? podemos bueno nosotros hicimos esto con los pescadores empezamos a a colectar sus imágenes y esta es una invitación para que todos ustedes se vayan a lo mejor tienen un tío a lo mejor tienen un papá a lo mejor tienen un abuelito para que nos ayude a colectar estas fotos antiguas para que nos ayude a entender cómo fue el pasado ¿no? también mapas o fotos así como esta esta es la Cherna ¿no? esta es el pariente esta es de 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 que ya es una herramienta moderna podemos ver por ejemplo que las playas cambiaron ¿no? esa es una playa de la isla de Cozumel donde yo crecí hace treinta y tantos años ¿no? y este pero ya se ven cosas distintas la playa donde por cierto hay una casa residencial donde la foto de dos mil tres es la que está arriba la foto de hoy es la que está abajo ya no ya no tiene plan solía llamarse la playa de las casitas pero ya no tiene plan y quedan vestigios de estos grandes abecidos que probablemente en Cozumel se presionan hace mucho tiempo ¿no? ay Dios bueno no sé por qué nos sale un mapa pero también estamos buscando mapas antiguos donde están los arrecifes puestos en lugares que ya no están así de sencillo ¿no? o sea en Bundalen la entrada hay bastantes anécdotas en los mapas antiguos en donde la entrada era tan difícil que muchos barcos se encallaron hoy en frente de los poblados ya no están estos arrecifes que solían salir de la superficie y que los mismos pescadores te pueden contar cómo empezaron a cambiar ¿para qué nos sirve todo esto? para poder entender el futuro si sabemos dónde estaban los arrecifes que ya no están ¿podrían regresar a ese lugar? probablemente sí y podrían regresar a lo mejor con un genotipo más resistente que algunos sitios han demostrado tener por ejemplo aquí en Cancún frente a la zona hotelera está un arrecife que no le empezó a nada se llama la arrecife de limones entonces probablemente tiene un genotipo que es el ideal para restaurar esos sitios que la gente recuerda que tenía alcibes y de ahí tener que no pegamos con los males de esta ciudad que tenía cinco lagos y no sé cuántos manantiales terminó comprando botellas de agua ¿no? nosotros no terminar viendo a estos grandes arrecifes nada más los museos son muy plantales y es todo ahí está el mapa esa es la última bueno ese mapa es del norte de Belice y del sur de Quintana Roo ¿no? y está descrito perfectamente los callos lo cual nos puede dar una idea perfectamente de dónde estaban antes estos arrecifes y ya no están ¿no? entonces también andamos en busca de estos mapas nos dimos cuenta que había una disposición aquí afuera de fotos entonces pues sí queremos que esto continúe en tener un archivo de la memoria y un archivo de imágenes ¿no? Bueno y después de todas estas historias algunas tristes quisiera saber cuántas de las personas que están aquí les importa lo que está pasando hoy en día en su estado más o menos todos los que están aquí ¿y a cuántos les gustaría poder hacer algo por nuestros ecosistemas? la buena noticia es que todos podemos hacer algo porque muchas veces pensamos que no está en nuestras manos que está solamente en manos del gobierno o en manos del sector privado o las ONGES pero en realidad también está en manos del ciudadano yo les voy a hablar un poco de qué es lo que podemos hacer lo primero es informarnos sobre los ecosistemas veo aquí muchas caras conocidas que vienen muchas veces aquí al planetario a escucharse sobre todo los ecosistemas que tenemos aquí en Quintana Roo y creo que es nuestra responsabilidad saber dónde estamos viviendo dónde escogimos vivir aunque venamos desde otro lugar aquí estos datos son exclusivamente de arrecife pero tenemos manglares tenemos unas costeras tenemos pastos marinos tenemos muchos ecosistemas tenemos la selva que todos ellos se conectan y todos ellos lo que está ocurriendo ahí está influenciando a nuestros arrecifes que nos dan una alta biodiversidad marina son fuente de empleo como bien lo saben la arena es blanca porque los corales están hechos de carbonato de calcio que es blanco los peces loro también defecan arena aunque ustedes no lo crean entonces estamos pisando arena que viene de los peces loro son fuente de alimento muchas de las pesquerías vienen de ahí muchos de los peces están desovando en nuestros arrecifes tienen un valor recreativo y cultural muy muy alto y bueno también cuando tenemos aguas claras es un signo de buena calidad de agua y como bien mencionaron por ahí pues están protegiendo la costa para complementar un poco los datos económicos que nos dio Andrea el valor estimado de los arrecifes está en 172 miles de millones de dólares al año ni siquiera no puede caber esos pesos en cabeza el turismo aquí en Quintana Roo emplea aproximadamente el 35% de la población en edad de laboraje entonces muchísimo está enfocado al turismo que depende directamente del arrecife y Quintana Roo está generando un producto interno bruto de 12 mil 300 millones de dólares de los cuales el 88% viene únicamente del sector turista entonces hasta hoy en día ese ha sido el modelo que hemos adoptado para Quintana Roo pero eso ha sido porque tenemos aquí la segunda barrera recifral más grande del mundo si no la tuviéramos no tendríamos nada de esto y realmente es un estado que está sosteniendo al país completo hay mucha información disponible como yo vengo de la iniciativa de recifres saludables les muestro lo que nosotros hacemos que es la salud de la recife cada dos años donde también vienen recomendaciones de que deben de hacer todos los sectores gobierno OSC academia el sector privado incluso la población pero hay mucha más información disponible en muchas otras organizaciones como Amigos de Seacán el centro turismo animal comunidad de diversidad que trabajan directamente con pesquerías entonces es nuestra responsabilidad informarnos de que es de cuáles son nuestros recursos naturales y cómo se comportan y qué podemos hacer ya hablaron de las amenazas no me voy a enfocar otra vez en esto pero bueno ya saben que nuestro acuífero pues es muy muy frágil es una tierra porosa y todo lo que estamos consumiendo o haciendo arriba tanto de residuos sólidos como calidad del agua pues va a nuestro acuífero que está directamente conectado a nuestro mar y viceversa entonces todo lo que hagamos en cualquiera de estos dos ambientes va a estar afectando al otro y bueno todo esto tiene consecuencias sociales como es la erosión hoy en día no sé si ha ido de la playa últimamente pero para mí fue impactante acabo de ir este fin de semana después de estar dos meses fuera del estado y en dos meses o quizás menos no sé cuándo empezó cambiar ya no hay playa en muchas áreas quedan áreas públicas pérdida de ingresos por turismo justamente porque pues si ya no hay playas pues la gente no va a tener venir es uno de los principales motivos y bueno también el espacio de pescadores y operadores de buceo si es que empezamos a aprender estas especies icono en la recife también nos puede afectar en la playa de biodiversidad que también incluso mucho de las medicinas que consumimos vienen de estudios hechos con especies en el mar desapareciendo organismos que dependen de la recife como son los tiburones que además son de creadores tope y están controlando la cadena trófica y el valor de las pesquerías también se podría haber disminuido a lo largo del tiempo entonces ¿qué podemos hacer? unirse a los diferentes programas estos son algunos de los programas que tiene la iniciativa de recifes saludables que va a comenzar este año estamos empujando por proteger al pez loro en todo el recife mesoamericano ya se protegió en Guatemala en Uruguay y México está en proceso para ser incluido la idea es recuperar el erizo de adema el erizo de adema sufrió una mortalidad hace no más décadas y no se ha podido recuperar entonces necesitamos también gente que nos diga en el mar dónde están viendo este erizo negro y poder implementar estos programas para recuperar las poblaciones en esos sitios incrementar el cangre que también es un herbívoro natural todos estos tres son herbívoros naturales que están controlando las macroalgas que es lo que más está creciendo en el arrecife compitiendo con la cobertura de coral y todo ese incremento de macroalgas está dado por la contaminación del agua estamos echándole nutrientes al agua de toda el agua que está tratada de manera inadecuada o no tratada es nuestra responsabilidad instar a todas las municipalidades a mejorar pues justamente estos temas obtener mejores plantas de tratamiento de agua reducir los licidiados tener un buen control de los residuos sólidos y bueno proteger ecosistemas como son los pastos marinos y los manglares que sirven de restauración natural para poder filtrar el agua nosotros nosotros como ciudadanos estamos en nuestra obligación y nuestra responsabilidad de exigir la infraestructura necesaria para poder conservar nuestros ecosistemas y también podemos empezar desde la casa como usando productos todo se va al drenaje si bien nos va su casa está conectada al drenaje y va a una planta de tratamiento les aseguro que muchos de los que están aquí viven en casas que probablemente no estén conectados ni siquiera al drenaje algunos tengan fosas épicas que nunca se han vaciado entonces nosotros somos responsables de nuestras casas de saber cómo está funcionando nuestro pequeño entorno y todo lo que vertemos en el drenaje en la cocina en el baño etcétera todo eso va a nuestro subsuelo con el poco tratamiento que hay o con un luro tratamiento entonces tratar de usar productos que sean biodegradables que no estén afectando tanto a nuestros ecosistemas no tirar aceite en el agua que no se puede diluir en cuanto a los residuos sólidos también podemos reducir nuestro consumo viene hablado del plástico plástico es uno de los principales problemas no solo en Quintana Roo sino en todo el mundo la cantidad de microplásticos además que se encuentran en las playas y en nuestro drenaje es impresionante y saber que estos pastos marinos son súper importantes no los tenemos que pisar también son fuentes que están absorbiendo el dióxido del carbono del ambiente otras maneras de ayudar es consumir productos del mar de manera responsable bien mencionaron por ahí a los meros los meros nosotros en el estudio de la iniciativa reciente saludable son muy escasos casi ya no vemos meros grandes que estén a la edad de reproducción son muy escasos y luego siguen vendiendo como alimento principal aquí en Quintana Roo y muchas veces les doy la noticia que también se hizo una investigación aparte en el Smithsonian de los filetes de mero que se vendían aquí en Quintana Roo en algunos restaurantes y mercados y 0% eran de mero todos 100% eran de base entonces tampoco ni siquiera estamos comiendo mero estamos comiendo un pescado que además está tratado con hormonas en el cultivo que es el vaso entonces para nuestra salud también tiene una respuesta consumir peces como el pez de oro que es una especie invasora respetar las vedas que existen para todo para el caracol rosado para los tiburones para los pulpos otro tipo de peces siempre hay vedas y tenemos que informarnos de cuáles son en qué meses y incentivar que los restaurantes también las respeten otra manera de ayudar es desconectando todos los aparatos electrónicos que están de alguna manera emitiendo gases de efecto invernadero a nuestro ambiente ahorrar agua como ya les dije tratar de usar productos que están bien regalables lo mismo de instar a las municipalidades para tener un adecuado tratamiento de nuestras aguas y reducir por mucho nuestro consumo de botellas de plástico de bolsas de plástico incluso productos de belleza todos los que tienen estas microperlas para exfoliarse la cara por si no lo sabían son plásticos son microplásticos para empezar se están tallando la cara con un plástico que no creo que sea muy saludable y en segunda lo están mandando pues al drenaje a nuestro subsuelo y eventualmente a los animales que incluso estamos comiendo como los peces y hoy en día se ha probado que los corales empiezan a absorber estos microplásticos en sus propios tejidos incluso los pueden diferenciar por color de microplástico que le da un sabor distinto a cada uno de ellos entonces es algo preocupante que un animal ya está absorbiendo eso en sus propios tejidos como otras cosas no tocar no tocar los corales y no tocar ningún animal creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que alguien llegara a nuestra casa y nos empezara a tocar la cabeza las manos los pies respetar el espacio que nosotros estamos de alguna manera invadiendo que es el espacio de estas especies utilizar energía alternativa en la medida de lo posible reducirlo utilizar reciclar no utilizar esos productos casi no se reciclan en México únicamente el 13% de los plásticos es reciclado entonces imagínense donde acaba el otro porcentaje se acaba en nuestros mares en nuestras selvas etcétera y bueno por ejemplo las limpiezas tanto de nuestra zona donde vivimos la zona urbana como también la limpieza de las costas incluso hay limpiezas también bajo el mar no comprar por ahí hablaron también de no estar comprando productos que vienen del mar corales estrellas del mar caracoles ¿cuántos de ustedes han visto que se venden estos productos en las playas o en algunas tiendas? levanten a mano bueno pues instar o sea que no se quede ese conocimiento solamente en ustedes divulgar que eso está prohibido y no se debe de hacer no usar bloqueador o en su defecto escoger no que sea realmente biotegradable evitar el jabón líquido para lavar equipo sobre todo para los que somos buzos o que vamos a snorquerear no estar usando este tipo de detergentes que dañen el ecosistema y en el caso de los prestadores de servicios turísticos pues usar bollas de amarre para no tirar las anjas sobre nuestros abisos no al enfrentar la fauna marina hoy en día veo que esta acción es mucho más común aquí en Jitalarro empiezan a alimentar a las tortugas empiezan a alimentar a los peces alojados a los tiburones entonces todo se empieza a acercar y a lograr más al ser humano y empezamos a tener una interacción que no sabemos las consecuencias y que también podemos tener consecuencias tanto para nosotros como para la fauna marina y cuando necesitemos un área natural protegida o un área marina protegida exigir que nos den un brazalete ¿cuántos de ustedes saben que necesitamos un brazalete para entrar a un área protegida? sean honestos menos de la mitad de este auditorio lo saben ¿por qué? porque muchas veces vamos y no nos lo dan entonces tú tienes que exigir porque este brazalete tiene un costo este brazalete está ayudando a tener dinero en esas áreas marinas protegidas para seguir conservando y haciendo su trabajo y bueno en general en otra organización con la cual también colaboramos que se llama Coral Big Alliance ahí pueden encontrar mucha información de buenas prácticas tanto para el snorke como para el sol y bueno eso sería todo aquí arriba está el correo de Alina Sanderson si lo quieren anotar este es mi correo la página del proyecto la post la página de GTV si quieren bajar información y bueno todas las redes sociales donde pueden encontrar más información la pueden escribir para direccionarnos si es que nosotros no tenemos la información sabemos quién la tiene y que puedan tenerla al alcance de sus manos y eso sería todo muchas gracias pues pasaremos a preguntas si es que tienen preguntas para alguno de los expositores o para alguno de los que están en el grupo de trabajo les voy a dar el micrófono para que todos suelen ah bueno me gusta mucho el trabajo felicidades para todos y la pregunta es para André quisiera saber si existe alguna ponderación de cuánto se ha pedido de cobertura de coral o de la recife desde bueno y más a tus entretes que han pensado fíjate fíjate que esa es una pregunta como medio medio truculenta porque nosotros bueno cuando un biólogo va con un transecto este te dice ah bueno yo tenía una cobertura de 60% pero se pone encima del coral para los pescadores se han perdido casi el 90 95 98% de las acróporas o sea de estos grandes arrecifes entonces y no lo dudo porque realmente quedan muy pocos muy pocos de estos arrecifes vivos entonces si tú ponderas lo que hace un biólogo y el no al arrecife y si tú ponderas tienen como la misma tendencia lo que tendremos que ver más que la cobertura es la tendencia y qué especies son las que están ahí ¿no? porque lo platicaba Marisol a lo mejor tenemos todavía una cobertura de 40% pero son las especies incrustantes no son estas especies que solían ¿no? ramificadas que solían darle todos sus servicios al ecosistema ¿no? bueno ¿qué hora con el favor que hicieron de paso como? bueno antes estaba felicidades creo que una vez te escuchaste decirlo en otra conferencia que no puedes armar algo que no conoces por lo tanto no lo vas a quedar o no lo quieres entonces sirve muchísimo que en estas conferencias y luego gratis está pero ahorita me surgió la duda uno que ha flexiviado no sé es como cualquier lo decir lo sólido y dos todo el jabón líquido para lavar equipo no sé si todos los jabones líquidos son más perjudiciales que los jabones de pasta el jabón líquido me refería exclusivamente a los prestadores de servicios turísticos que muchas veces para lavar su equipo para lavar el visor y para que no se empañen usan jabón líquido lo dañan y luego lo apagan en el mar si si es lo que decía tratar de usar productos biodegradables y si estás directamente en el mar pues ni siquiera biodegradable porque estás empagando cosas eso por ese lado todos esos las cremas los jabones pasta de barra como sea todos tienen químicos al menos si estás comprando un producto que sea 100% natural que ya hay bastantes opciones aquí en Playa del Carmen y en México tanto pues como que no tenemos otra opción si las hay los flexiviados cuando tú visitas un relleno sanitario ¿cuántas personas aquí han ido algún relleno sanitario en la parte de México? en los pies entonces la basura muchas veces está amontonada y eso con el paso del tiempo y el deterioro va generando lo que se llama el exiliado que es un líquido que está compuesto pues de toda la descomposición de esa basura hay materia orgánica hay pilas no sé si una separación de la basura todo está junto y todo eso al descomponerse está generando agravión químico ese exiliado se va a filtrar a nuestro suelo y aquí particularmente en Quintalagro ya sabemos que es coroso y va a llegar directo sin estrada al agua con la que nos estamos nadando los dientes bañando y nadando entonces eso es ese producto líquido de la descomposición de todo eso que se vuelve sumamente tóxico si no hay un sistema correcto para recopilarlo hay rellenos sanitarios en el país que sí tienen un sistema correcto de la descomposición bueno primero muchas gracias y lo tengo que decir me encanta que hay algo porque bueno no pero eso me lo he pedido claro claro no una pregunta porque hemos platicado y sabemos que está en la reserva de la biosfera del gran caribe mexicano y ahorita me llama la atención con Land to Coast que hay estudios de proteger desde la tierra y bueno pues yo tengo varios amigos que hacen mucho por proteger también ecosistemas terrestres bueno si no proteges adentro no puedes proteger afuera entonces a mí me llama la atención de sabemos que bueno ya salió el primer paso ya está protegido el caribe mexicano pero como lograr que las entidades que digamos no es una rídera medio difícil pero como lograr el gobierno o como lograr que esto que estamos presentando pues ya permita para que ya exista la gran reserva de la península y el caribe mexicano no sé como ya hablamos no sé si alguien lo puede orientar y hay un en el sol que lo está matando con la miranda no te estoy matando si es una pregunta muy compleja y bueno la misma reserva de la luz de la caída mexicano incluye algunas porciones de tierra en algunas partes no todas las que queríamos porque para ese decreto se hizo una revisión de la presencia que aquí está villana y otras personas que estuvieron colaborando en esas revisiones no se logró que se incluyeran muchas de las cosas que queríamos a nivel terrestre que colindan directamente con la costa y con el mar hoy en día que a lo mejor también villana puede platicarnos un poco más está siendo estudiada la forma de integrar una reserva geohideológica que viene pues tierra adentro que va a proteger nuestros ríos subterráneos y la idea es que pues esos dos elementos o esos dos programas fueran vinculantes que también muchas veces nos pasa que protegemos una parte y no tomamos en cuenta la otra y no la vinculamos y ahí está ese vacío entonces si es un reto que se tiene que trabajar con las autoridades también cuando hay consultas públicas su nombre lo dice son públicas cualquier persona puede ir a un proyecto de una reserva entonces hay que estar alertas y también asistir con los ciudadanos a estas consultas públicas pero si es bastante complejo el plan de manejo de la reserva de la lista del caribe mexicano todavía no sale se suponía que iba a salir el diciembre del año pasado y pues seguimos esperando en teoría también se hicieron muchas revisiones por parte de muchos sectores para que ese plan de manejo mejorara y bueno al parecer se va a incluir como zona de influencia todo el estado de Quintana Roo y se va a exigir de cierta manera que haya un adecuado tratamiento de las aguas residuales que sea mucho más alto del que tenemos hoy en día que vaya de acuerdo a los protocolos internacionales para tratar a los residuos sin embargo pues bueno esas fueron recomendaciones que hicieron muchos grupos que hizo sentir en las de agua amigos de Centán para decirles saludables y bueno hasta que no veamos esa última versión pues vamos a saber si vamos a tener una herramienta legal para exigir a los grupos que se encargan de manejar el agua en este estado que efectivamente pues se cumpla y tengamos un agua digna para nuestros ecosistemas y para nuestra salud no sé si Liliana quisiera la cosa aquí es que la reserva hidrogeológica se llevaba 12 años gestionando por ciudadanos y por la academia y por organizaciones sociales civiles y por el déficit que tenía México de hectáreas que habíamos firmado a nivel internacional de protección marina que también es muy importante de alguna manera se aprovechó la COP para hacer la firma de concretar la reserva de la bióscera del caribe mexicano y se dejó afuera la reserva que llevaban gestionando los ciudadanos para proteger todos los pozos de agua y toda la parte de los humedales que va corriendo desde las grietas de Holbox hasta Ciancán de alguna manera si logramos que se concrete la reserva hidrogeológica más lo que ya tenemos en la costa que va corriendo por todo Quintana Roo por toda la costa de Quintana Roo en la parte norte quedaría abrazadas todas las ciudades por dos reservas entonces lo que hay que recordar también es que las reservas no son el único mecanismo de conservación que hay que hacer mucho dentro de las ciudades de conectividad con parques hay un proyecto muy fuerte de espacios verdes urbanos para hacer la conectividad de la reserva hidrogeológica que correría por la selva hasta llegar a la reserva de la bióscera en Caribe Mexicano y si ustedes pueden apoyar esa esa iniciativa que además está enriqueciendo y abriqueciendo cada vez más actores de Quintana Roo Sostenible Flora, Fama y Cultura de México que actualmente ayudan voluntariamente a cuidar mucho de los parques que ya existen y en conectarnos como bien dices al drenaje todos esos mecanismos todo lo como decidamos estructurar nuestra ciudad va también a condicionar la salud a residen entonces bueno ojalá nos inviten pronto a este proyecto también para que lo conozcan los ciudadanos y lo puedan apoyar o se puedan sumar y por otro lado yo quería preguntar ¿qué notaron con los pastos marinos? de alguna forma en el taller de la mañana que los mencionaron y que han notado acerca de los pastos marinos en este asunto? bueno un par de cosas este a mi me parece que hay muchas cosas que se hacen por distracción es decir nos distraen es decir ya llegamos al número máximo del 10% del océano o sea del protegido pero donde no estorban entonces esa parte que están promoviendo los ciudadanos pues no hay que dejarse distraer hay una historia preciosa de cómo California defendió su zona costera si uno va por la costa de California las construcciones que tapan digamos el espacio océanico del océano están hechos antes de que pasó una ley empujada por ciudadanos que se llama la California Costal es un movimiento precioso de ciudadanos así de chavos en bicicleta haciendo que se vote para para que la zona costera quedara como espacio público y no se pudiera privatizar digamos lo que nos está pasando tanto entonces son los ciudadanos de a pie los que tienen que tomar esas iniciativas y no digamos solamente las ONGs o los académicos o sea es la gente la que tiene que decir ya no queremos que nos bloqueen la costa ya no queremos que hagamos como que cuidamos pero no cuidamos o sea ya no queremos que haya adrenaje que no esté conectado al océano la ciudad solo ciudadanos y evidentemente gente como ustedes que está interesado son los que permean para que estos movimientos sociales ocurran entonces hay que tener mucho cuidado porque se volteaba un metro y se dice ya te metas ahí ching si como no pero no protegiste nada o sea hicimos una gran tercera de labios para el pacífico no ya con esto si nada más que ahí con lo único que tenía pronto es con una industria que desplazaste pero todos los ecosistemas todas las conexiones todas las posibles amenazas y los científicos son famosos por eso estas anécdotas son y esta esta percepción de la gente que es tan importante no hay que esperarse a que salga por qué desapareció en la perspectiva de la gente con el incremento de las tormentas y huracanes y con el decremento de esto de esta protección que solían tener los arrecifes para bajar la energía del oleaje o sea el 97% de la energía la solían detener bueno pierdes esa cresta y esa energía ya no se ya no ya no se mitiga y entra lo que ellos conocen como la la mar de fondo ¿no? que son estos grandes oleajes que traen mucha arena y cubren los pasos marinos ¿no? esa es una de las cosas que ve la gente ¿no? de cuando agarras una línea base de 1940 o de 1950 a la fecha ¿no? entonces este incremento de tormentas te cubre un hábitat en los pasos marinos y la otra parte que es este que tiene que ver con land to coast es este la deforestación te trae sedimentos que el sistema no surgía recién entonces te hablan de una capa de lodito ¿no? que descubre donde estaban los pasos marinos ¿no? entonces es más grave de lo que podemos ver lo contrastamos con brichi ¿no? parece ser que a nivel como muy localizado el incremento de nutrientes beneficia a los pastos marinos como sucedió en la fumar esto jaló a las tortugas ¿no? pero a nivel como más histórico los lugares en donde que solían ser pastizales desaparecieron ¿no? entonces por eso es tan importante hacer fotos mapas todo lo que nos podemos encontrar para poder tener la evidencia de qué es lo que se ha ido transformando ¿no? y por ahí se hace una pregunta sobre las preguntas que nos comentaba ¿no? ¿cómo podemos ayudar a poder en los que nos enteramos o cuando en esa idea ¿no? ¿podemos participar en los programas de las colecciones religiosas o cómo se hace ¿no? esas consultas públicas se publican en las partes de gobierno en la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente y también creo que la manera un poco más fácil es seguir a las redes sociales a todas las organizaciones de la sociedad civil porque cuando hay una consulta pública todos hacemos esta publicación para que la gente pueda asistir entonces hay organizaciones como Mose por ejemplo que siempre están diciéndonos cuando hay consultas públicas SEMTA que es el Centro Mexicano de Derecho Ambiental que son muchos de los que impulsan las leyes ambientales aquí en Quintana Roo entonces buscar estas organizaciones y de esta manera estar enterados ¿no? no? nada más fácil el Calle del Sur es la que se hace horas yo tengo una pregunta respecto a las confusiones que se van generando en la regla maya por ejemplo si nos damos cuenta en la parte norte Cancún Tudí vemos como las confusiones van dañando los que son los artículos orales y creo que los gobiernos no dan permiso juntar de ganar ustedes como sociedad como hacer los gobiernos tengan concientización en esta parte de las zonas que son reservas naturales como por ejemplo Tulum Majahual Punta Aren Punta Herrero todas esas zonas que todavía son indígenas que todavía no hay confusiones grandes ¿cómo va a hacer el gobierno poner iniciativas para cuidar esos lugares ustedes como sociedad todos como sociedad ¿no? si alguien tiene una respuesta concreta no es concreta pero por ahí va la historia de la gente de la California ¿no? hasta que la gente siempre hicimos escritos de la sociedad ¿no? la sociedad no la sociedad no 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 o sea de esa historia de California todavía eran los teléfonos que ustedes ni se han de acordar están en los museos que eran de disquito ¿no? ¿no? y hacían esto que le llamaban árbol de llamadas ¿no? yo llamo a diez que les pido que les llamen a diez que ellos le piden que le llamen a diez entonces van le iban hablando a todo el mundo para que apoyara esta ley que había sido diseñada por los ciudadanos para defender la línea costa ¿no? entonces yo creo que si los ciudadanos todos no nomás la academia no nomás la zona no 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 estas construcciones que producen la erosión costera que pero eso es lo de menos la erosión costera lo sujeta a ellos pero que te tapen la vista ¿no? o sea ¿por qué vivimos en el mar? para ver el mar ¿no? es como lo del agua de la Ciudad de México ¿no? o sea y ya no puedes ver el mar ¿no? yo estoy yo estoy impresionada me tocó Tulum cuando nada más era la entrada a la ruina ¿no? estoy impresionada de que no puedes ver el mar desde que te manejas de Tulum acá apuntan en punta ¿no puedes ver? porque tiene los composteras y nadie construya entonces no hay más que o sea impresionar como ciudadanos devuélvanos la línea de costa queremos ver el mar queremos espacios públicos queremos ¿no? queremos ver los atardeceres así de sencillo en esa que se marearon en 500 años en la Ciudad de México ahora rodean el agua de 200 kilómetros ¿no? en una cuenca que está en el valle de Toluca para poder tener agua ¿no? y este y y y si no es abogoso y pagan los hogares 5 mil millones de pesos o sea total 5 mil millones de pesos por la refund ¿no? ¿no? se doraron la pílgola en 500 años ¿no? igual aquí o sea ¿cuándo pensamos que no íbamos a ver los atardeceres o manacete ¿no? eso les toca a todos ¿no? por todo a deber de de esas que andan con sus no piel hola muchas gracias este se me hace bien interesante lo que acaban de comentar y y romántico pero siento que de alguna manera estas conferencias lo académico de alguna manera influye que estamos tal de las mismas caras que siempre están aquí pero siento que estamos llegando a un punto en un punto de inflexión en un día ya no pasó atrás se pueden dar más conferencias y la sociedad posiblemente no sea tan informada o carezca de esta información para poder hacer hincapié y exigir a los servidores públicos porque hay que dejar de decir las autoridades a los servidores públicos que tal vez no tienen ni la conciencia ni el conocimiento para ocupar ese cambio y que sigue igual sigue igual el cambio después de 20 años está pues terriblemente pues mal ecológicamente ¿no? entonces siento que se debe de otra manera ¿no? no sé qué podamos hacer o más que no ustedes son las expertas o los expertos en el tema ¿de qué manera podemos encauzar todo este conocimiento lo que aquí se dice y llevarlo a la sociedad en general a la gente común ¿no? yo creo que cada uno de nosotros tiene un superpoder ¿no? y hay que poder identificar claramente desde qué trinchera podemos trabajar entonces hay muchas trincheras a partir de las cuales podemos trabajar entonces tal vez algunos es en la docencia formando las nuevas generaciones otro es o sea haciendo estos espacios de difusión otros son a través de sí trabajos científicos muy rigurosos con datos para poder demostrar las cosas es es muy frustrante de pronto encontrarnos en estos lugares comunes ¿no? donde tal vez nos vemos continuamente y como que sentimos que estamos luchando contra poliar y el sistema pero también hay una trinchera muy importante que es lo que estamos viviendo en este país en distintos temas y es la parte legal ¿no? y creo que hay organizaciones de la sociedad civil como SEMTA que está haciendo un trabajo muy muy importante poniendo bueno en evidencia y demandas legales a una serie de actos de corrupción que se están llevando a cabo y todos aquí pues saben perfectamente lo que pasó en la administración pasada ¿no? los servidores públicos que están acusados de corrupción todos lo que está pasando con pues con todos los brotes que se están vendiendo de manera ilegal ¿no? que en el land grabbing esta esta acaparación de tierras que eran de eran terrenos federales ¿no? como decía el compañero y de pronto pues quien sabe como la sedatu se lo vendió en dos pesos a alguien y esta persona la sedatu que lo compró en dos pesos lo vendió en miles de millones a un desarrollador es extranjero ¿no? entonces este tipo de cosas creo que hay maneras de asesorarse hay movimientos muy importantes en la zona también era mi abogado que ha estado trabajando aquí Emanuel Tripp algunos lo conocen y creo que hay grupos poderosos que se están moviendo en ese sentido ¿no? entonces no es la no es la única vía pero creo que es una trinchada muy importante en la cual se está avanzando y creo que poder institucionalizar esta exigencia de la sociedad civil y crear esta cultura de rendición de cuentas de transparencia es también algo en lo que tenemos que crecer ¿no? entonces pues elijamos cuál es nuestro superpoder dónde queremos contribuir dónde tenemos el corazón para sea pues trabajando con los niños dando charlas dentro de la ciencia o en el litigio ambiental y pues desde ahí con el corazón de lo que queremos hacer lo que quiero conmigo gracias más que nada yo creo que lo más que nos hace falta es un cambio de la ciencia a todos en general pero los jóvenes empezó el tema ¿no? los jóvenes las redes sociales ¿por qué no empezar por redes sociales? ¿sabes qué? se va a tributar en lugar de usar tanto plástico evitas el copote evitas el enlace desechable todo esto ¿por qué no empezamos? o sea ¿por qué no empezamos a hacer todo esto en la sociedad? que es que es más juventud que los que somos mayores porque los que somos mayores lo sabemos y los jóvenes gustaron pero tenemos que empezar ya publicando yo siento que ellos ellos son los que tienen que un punto de vista no empezar ¿sabes qué amigo o mamá o papá no le digo a tu termo bueno yo lo digo ¿por qué? yo ya no empecé a hacer yo siempre traigo un termo con agua ¿por qué no quiero usar este plástico? si se lo puede demostrar porque para decir habla y no aparte sale algo muy pequeño ¿cuántos miles y millones de botes no giramos a la basura estamos creando trabajo porque es basura esos basureros como decían ¿por qué tanto? ¿por qué tanta basura? ¿por qué provocamos para empezar tanta basura si nos hace que atamos? vamos a empezar por poquito para llegar a mucho ¿sí? ¿verdad? pues espero que los jóvenes empiecen a hacer algo así no sé si nos ocurre algo así en ustedes está la solución a que sea menos contaminación bueno es un consejo de una persona madre ¿por qué vida? y nunca sabemos nada porque no había tanta contaminación y que la me dejó la mirada de las grandes ciudades son puras basuras cosas yo vivo en la cruz y veo toda la basura que va a un mar muy impresionante un poco pero quienes tenemos la sol pues somos todos somos la sociedad el gobierno no o sea el gobierno nos ocupa de sus cosas pero las que tenemos que ocuparnos somos nosotros las que en nosotros están las soluciones en cada uno de nosotros en la sociedad no fulano no fulano 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 el cambio por ejemplo yo y ellas tres trabajamos para GBI es una organización de voluntarios y el año pasado estuvimos trabajando en Punta Allen entonces damos clases de educación ambiental con los niños y bueno este año empezamos a trabajar en Acumal para mí los niños creo que son son los agentes de cambio son en quien podemos cambiar la mentalidad porque la gente grande es muy difícil cambiar la mentalidad de pedir una bebida sin copote por ejemplo entonces creo que las niñas tenemos una gran oportunidad de hacer esa diferencia y de que ellos puedan propiciar el cambio y creo que de esa manera es como podemos ayudar un poco a reducir todos estos impactos negativos mi pregunta es ¿ustedes saber si toda esta información se piensa compartir a través de talleres con las pequeñas comunidades con las que se estuvo trabajando para recolectar toda esta información o cómo es que se piensa compartir todo este conocimiento porque creo que es importante creo que también ellos son parte del cambio entonces vamos a ver cómo se va a compartir si con los con los tenemos que escribir está en el sitio en internet es hoy para compartir un poquito un sabor de los trabajos porque es difícil en 45 minutos a compartir todo de los trabajos de los trabajos también con las comunidades pequeñas estamos continuando el trabajos con los ejidos de Alianzas Almanaya y compartimos nuestro reporte con ellas con las mujeres y aquí en la zona costa el trabajo no está terminado entonces es continuamos porque tenemos muchos tantos y no estamos terminando con la crisis en actualidad entonces por eso aquí tenemos un papel porque esa es una etapa del trabajo quisiremos continuar con el trabajo pero estamos interesados en sus opiniones que piensas debemos hacer en la próxima etapa so el trabajo no está terminado bueno también bueno Héctor también nos ayudó a trabajar con la comunidad de las esquivas en Portable y también se les hace llegar un informe por correo y vamos a pedirle todavía el contacto con esas comunidades que llegue hay una pregunta más que creo que va a ser la última cuando acaben de contestar los que quieran contestar y no y y solo para completar el año pasado tuvimos un taller con distintos actores y justo ahora los resultados y obviamente todo lo de la página y también estuvieron en las comunidades haciendo nuevamente y platicando un poco de manera presencial lo que se ha hecho entonces buscar las maneras más adecuadas como poder comunicar a las distintas audiencias lo que se está haciendo por ahí claro, si tienen sugerencias también la última pregunta para celebrar que también te va a dar más preguntando básicamente lo que comentó el chico de verde yo también tengo esa idea de que los niños es como la parte principal donde podemos abordar todos estos temas ¿qué tan disponible o qué tanto han impartido esta información en escuelas o en comunidades? porque muchas veces pasa que nos compartimos con gente adulta o nos enteramos por redes sociales pero hay gente que de verdad no tiene acceso a este tipo de cosas y eso sobre todo ¿qué tanto se ha impartido o qué tanto se piensa impartir con niños? bueno, justamente hoy la mañana tuvimos un taller con los diferentes actores que estuvieron contribuyendo con su conocimiento de muchas ramas de la academia, gobierno, en inglés y algunos de esas preguntas fue de alinear soluciones plantear soluciones y una de esas que las tuvimos viendo en una mesa que estaba tratando de crear una estrategia para tener una identidad cultural porque vemos mucho que venimos de fuera y no nos apropiamos del lugar y como bien siempre digo si no nos apropiamos del lugar ¿por qué lo voy a proteger? si aquí yo vivo y dejo de paso uno o dos años o unos meses entonces una de las ideas fue justamente las escuelas en particular crear programas de capacitación hay muchas, muchas ramas que hacer esa no fue la que escogimos para desarrollar el día de hoy pero sí está ahí en el tintero y hoy en día también hay muchas organizaciones de la sociedad civil que ya dan esas prácticas está ahí Lillana de Centinelas del Agua Amigos de Central también ha dado prácticas en las escuelas todos los planetarios de aquí a Quintana Roo siempre tienen eventos donde invitan a todas estas personas a dar prácticas a los niños traen a los niños de las escuelas primarias y de las secundarias a las Cifres Saludables también hemos colaborado en eso en algunas escuelas aunque no es nuestro principal objetivo pero también lo hemos hecho o participar en estos foros sí, hay muchas organizaciones si hay una buchada también hay muchas prácticas para los niños acerca de los tiburones entonces sí, hay muchas organizaciones que ya están haciendo ese trabajo el chiste es realmente ampliarlo porque pues esa es la base de las futuras generaciones que ya nacieron aquí ellos sí son en avances porque nacen bueno, la pregunta es para quienes tengan una O&G o así ¿qué hacen? ¿o qué podrían hacer cuando ustedes han detectado o tienen esa curiosidad? ¿de dónde les está llegando ese fondo para la independencia? si saben que ese fondo está está en el mal camino ¿qué hacen? ¿se mantienen ahí? ¿o por ética se retienen? ¿no lo entendiste? mira, por ejemplo para en general por ejemplo los hoteles gozan de algunas certificaciones rencores y adultos ellos van y certifican las áreas para poder calificarlos y llevarles más clientes en la práctica si llegan y lo que menos digamos cuestionan es la parte ambiental de un hotel un hotel se trata con 4 habitaciones al año sin que totalen a 600 el sistema de supermercados de barras es el que menos se invierte más sin embargo ese hotel ejerce ese serio a los fondos que se los entrega y el hotel hace una AC para respaldar esa sustentabilidad hay personas que son que están presentes ahí pertenecen a esa AC y más sin embargo ante la sociedad hace una una práctica de cuidado en el ambiente hace rato estaban hablando de la de la educación entonces si digamos estamos acostumbrados a traer algo de marca una porque queremos tener un clima y no pasar calor eso cuesta hay alguien que nos está apuntándonos a ver yo siempre me he preguntado esas AC o las personas que realmente hemos escuchado a nivel internacional que son asesinadas porque pelearon un sustento o pelearon una ideología realmente de de libertad de pensamiento hacia la protección que no hay que realmente esas personas raro destruyeron familia raro eso los que se alienten en el cuidado raro destruyeron una familia las personas que tienen una familia las personas que tienen una familia la piensan y cuidan su puesto la verdad es que la maestría tenía muchos compañeros que decían no me voy a ir a trabajar con tanto no me voy a ir a trabajar con las empresas que están haciendo más dinero pero que están haciendo un desastre ecológico como para ver internamente cómo funcionan y de alguna manera tratar de dar reversa en el comportamiento organizacional a veces a mí sí me ha tocado compañeros que les están pagando una muy buena suma por dar una plática de medio ambiente tú no te imaginas que está haciendo cosas porque no están financiando un poco para lavar su mano entonces realmente hay una asociación aquí en Quintana Roo que se llama Colectivo para el Infacto Social donde todas las asociaciones civiles estamos hablando de esos temas y donde de alguna manera si quieres de una manera muy idealista decimos bueno es que más bien los que tendrían que estar certificados para darnos dinero son los empresarios entonces tenemos que comenzar a ser un poco más estratégicos y comenzar a entender que las deficiencias de un sistema ya traen una inercia tan fuerte que es muy difícil cambiarlas de un día para el otro entonces tenemos que comenzar por hablar con ellos y por de alguna manera traer ese tipo de conexiones al menos de dinero para ir creando una realidad diferente a mi me gusta mucho lo que dice un un educador brasileño que se llama Pablo y dice ninguna realidad es dueña de sí misma es una creación de todos ninguna realidad se crea por sí sola entonces tenemos que entender que cada uno asumimos un rol y lo más difícil para mí en la conservación es que casi siempre todos dicen ¡eh! mira ese y la conservación está de tu dedo para allá y no estás viendo los tres que apuntan hacia ti a mí me asombra mucho que incluso en colonias como la Yacar la gente no se para la basura o incluso si tiene dinero para meter un programa no hay ninguna participación por ahí se ven algunas personas en diferentes colonias y todo pero sí eso sí nos toca a nosotros y eso sí hay que asumirlo y no distraernos con esas continuas de humo de eso de Tacamar sí la práctica es muy difícil por eso estamos aquí con una práctica que es muy interesante que es muy interesante para hacer la educación de la educación que hacemos con la ética profesional como sabes desde tu universidad en el sector de México en el sector de la educación 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 yo creo que más bien todos nos tendríamos que meter para proteger de hecho las asociaciones civiles que aquí han funcionado por ejemplo para proteger a familias o individuos por ejemplo es muy diferente que se meta una familia a que se metan 23 asociaciones civiles también es una cosa entonces yo creo que la cosa va por ahí hacer silencias adecuadas a ser muy inteligentes y pensar en que hay que idealistas que piensas que van a cambiar el sistema hay que idealistas que piensan que esto va a suceder no pues yo digo ahí los idealistas son los que piensan que podemos seguir con este ritmo sin que suceda sin que no haya ninguna consecuencia de la naturaleza que es la que nos produce todo pues ellos son los idealistas entonces si hay ese fondo de razón y esa verdad universal donde todos nos hace sentido más bien hay que unirnos y hacer sinergias que en vez de crear más asociaciones civiles que son terriblemente difíciles sostener unansi a las que ya existen y que están trabajando bien exploren sus sitios exploren sus programas exploren si hay algo que les interesa mientras apoyar es en vez de pensar que van a vivir en una asociación civil porque yo creo que a todos nos queda muy claro que es un sector muy castigado y de esos dos datos muy bien y claro bueno no se si